Ya estamos a primero de curso, es fundamental que toda la comunidad educativa sepa que estamos en una escuela inclusiva. El equipo directivo ya se ha reunido con los padres de los alumnos, con todas las familias y ha quedado muy claro cuál es el proyecto educativo del centro, cómo se trabaja en el centro para construir inclusión, cuáles son las propuestas metodológicas, qué forma tienen de evaluar... Los padres ya conocen todas las herramientas con las que sus hijos van a trabajar en esa escuela inclusiva. Y llegamos al primer día de clase, ese maravilloso primer día de clase sobre todo para alumnado de primero, porque era alumnado ya de segundo, de tercero, de cuarto de la ESO y de bachillerato, por supuesto que es conocido por todo el equipo de profesores del instituto, porque cada año al alumnado de primero todo el mundo se esfuerza en conocerlos bien, no solamente en sus capacidades intelectuales, sino afectivas, emocionales, en sus dificultades, en su forma de relacionarse. Entonces el primer día es fundamental, tiene que tener muy claro que ellos ya vienen también a un centro inclusivo. Entonces lo primero que se hace es que el equipo directivo, con el grupo de tutores de primero y algunos profesores del equipo educativo, pues se reúnen a todo el alumnado de primero y bueno, pues tienen una sesión de bienvenida en la que queda muy claro, ninguna persona es diferente a él. Por su diferencia puede ser insultada o no tratada bien, ¿no? Todo el mundo viene al instituto a ser feliz, a aprender, a relacionarse, a comportarse bien. Y puede, como dice mi compañero José Luis Carrasco, que es mi orientador y compañero, pues siempre, 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 ese primer día, a mí siempre se me saltan las lágrimas cuando lo escucho, pero él deja muy claro que allí cada persona puede vestir como quiere, vestir, ponerse el pelo que quiere, no sé, venir como quiere y nadie se va a meter con él. Entonces esa tranquilidad que se le transmite al alumnado y esa firmeza de que allí no es posible no atender bien o no comportarse bien con un compañero, eso queda claro. Ese punto me parece que es fundamental y relevante a la hora de empezar a construir inclusión. Una vez que ya el equipo directivo, pues ha tenido una charla con ellos, los chicos intervienen, preguntan un poco las dudas que tienen, algunos tienen alguna preocupación por el material, todo lo relacionado con las tecnologías que también se utilizan mucho en el instituto. Bueno, se resuelven las dudas y una vez que ha terminado ese tiempo de acogida y de, bueno, pues de encuentro, de feeling y tal, pues hacemos lo que llamamos la foto de familia. Y es importante porque todo el alumnado se reúne, hacemos una foto para que ellos siempre recuerden el momento ese como una cosa bonita, bella, feliz y emotiva, ¿no? Después, cada chico y cada chica va a su grupo clase. Normalmente nosotros tenemos tres grupos de primero de la ESO. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues nada más entrar, el profesor ya entra con su grupo clase, el tutor entra con su grupo clase dentro del aula que tiene ese día sin nada y allí lo primero que hacen es el profesor se queda en la puerta y el alumnado va entrando. A medida que va entrando, el profesor tutor lleva una bolsita y en la bolsita hay unas bolas de colores que ahora luego os contaré para qué o cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, cada alumno coge su bolita, la deja en la mano guardada y se va situando alrededor de la clase. Cuando ya todos los alumnos y alumnas han cogido su bolita, bueno, pues el profesor, el tutor y un compañero que le acompaña siempre, perdonad que interrumpa aquí, pero es importante señalar este punto, normalmente ese primer día el tutor de primero nunca está solo en clase, siempre está con otro compañero haciendo docencia compartida del instituto, ¿vale? Sea del equipo educativo o no, o sea un profesor que imparte alguna materia. Porque es importante de que ya empecemos a enseñar a los niños que el profesorado también trabaja en equipo. Bueno, una vez que los alumnos ya, cada uno tiene sus piedras de colores, pues el profesorado, el grupo clase está en equipo de cuatro o cinco mesas formando equipos y cada alumno ve qué color tiene y los que tienen los colores naranja se van al equipo naranja, los que tienen los colores rojos, pues se van al equipo rojo y bueno, pues se hace una distribución al azar de los equipos. Eso es el primer día, cuando entramos ya hacemos esa distribución de los equipos.